Bueno amigos, bienvenidos al post carrera del gran premio de China o este post de lo que ha sido todo el fin de semana, ya que es el primero en el calendario que tenemos en este 2024 con formato sprint, así que vamos a hablar un poquitito de eso, no me voy a detener tanto en la sprint. Bien, agradecerles lógicamente a los que se pasaron en el vivo que hicimos, bueno hace unas horas, el sábado de la nochecita, creo que la hemos pasado muy lindo, estuvo bueno como siempre, así que si no te has sumado a los vivos todavía, te invito a que vengas para los próximos, así que nada, agradecerles eso y lógicamente también agradecerme a mí mismo la decisión de haberme ido a dormir antes de la carrera, porque la verdad que es para aplaudir a los valientes que se han quedado de corrido despiertos con los safety car y demás, creo que no la hubiese pasado bien, así que bueno, menos mal me fui a dormir. Antes de entrar en lo que fue esta carrera, voy a hacer una reseña muy chiquita de la sprint, con dos cosas puntuales que las remarqué en el vivo, la primera, las dos son de Ferrari obviamente, una es de Leclerc, la otra es de Sainz, son tal vez dos malas cosas, por así decirlo. Por el lado de Leclerc, algo que vengo diciendo hace mucho, que lo recalqué varias veces, es el... o los problemas que tal vez tiene Leclerc cuando las condiciones son en pista mojada o en condiciones mixtas, por así decirlo, se terminó yendo afuera en la Q3 de la sprint y eso terminó haciendo que pueda ser una vuelta menos que el resto, algo que era fundamental en esa clasificación, porque este tipo de clasificaciones son progresivas. Cada vuelta que vos vas dando, técnicamente tenés más posibilidades de ir mejorando y bueno, Leclerc lo terminó condicionando un poco en la clasificación, ese despiste que tuvo, donde terminó rompiendo el alerón delantero. La realidad, con el diario el lunes no hubiese cambiado demasiado la cosa, su resultado final no creo que habría sido muy distinto al que fue. Y por el lado de Carlos, creo que tal vez... No me voy a detener en la lucha con Alonso, donde creo que es más culpa de Alonso que de Sainz lo que pasó, pero sí que tal vez la lucha de Sainz con Leclerc... Bueno, tal vez no, estuvo pasado un poquito de la línea. Me parece que Carlos hizo una defensa demasiada férrea ante su compañero de equipo de manera innecesaria y así como hemos remarcado, por ejemplo, en Monza del año pasado, que tal vez los ataques de Leclerc habían sido excesivos e innecesarios, bueno, cabe también aclarar ahora que del lado de Carlos la defensa ante Leclerc fue mayor que la que debería haber opuesto. Dicho esto de la sprint, donde quedamos cuarto y quinto, si la realidad es que terminar más arriba o más abajo no te cambia mucho en lo que es puntos, ya que va dando de a un puntito por cada posición que ganás y mucho más que esto no había, pasamos a la carrera del domingo. Y la carrera del domingo nos encuentra en una posición que para nosotros empieza a ser habitual. Esto, por lo menos en lo que va de temporada, donde los sábados dejaron de ser el fuerte de Ferrari, donde tal vez veíamos la mejor versión del auto en todo el fin de semana. Me quedo, lógicamente, con esta nueva tónica, ¿no? De unos sábados un poco más flojos y los domingos mejorando, ¿sí? Mejorando o yendo para adelante, contrariamente a lo que pasaba, que tal vez largábamos bastante arriba y después en rendimiento los domingos nos íbamos cayendo. Lógicamente que, como siempre decimos, lo que reparte puntos son las carreras y no las clasificaciones. Bueno, es importante ir mejor en carrera que en clasificación. Pero, sin duda, para Ferrari va a ser fundamental este año mejorar estos problemas que tienen clasificación, donde, sin ninguna duda, el tema a resolver acá es poner en temperatura óptima los neumáticos blandos para esa vuelta definitiva, ¿sí? Es el problema. En teoría, las mejoras que llegarán en Imola, una de las cosas que mejoraría sería eso. Así que, ojalá, porque hay carreras donde, sin ninguna duda, el orden de clasificación tiene más relevancia que en otras, ¿sí? Yo siempre fui muy fundamentalista de que, en estos últimos tiempos, la verdad que la clasificación de Ferrari eran un poco vacías o sin demasiada importancia, porque en la carrera, si vos largas más arriba de lo que te da, te terminan pasando, sobre todo en lo que era siempre el mano a mano con Red Bull. Pero, bueno, hoy estás en otra situación donde Ferrari se termina yendo este fin de semana en cantidad de puntos sumados, como la segunda fuerza. Pero la clasificación, lógicamente, terminó comprometiendo un poco la carrera, ¿sí? Vamos a ver, ojalá que esto cambie, porque hay carreras próximas como Mónaco, donde, sin ninguna duda, vamos a tener que tener una buena clasificación. Por suerte, es después de Imola, así que, seguimos prendiendo velas para lo que va a ser una de nuestras dos carreras de casa este año, la cual está apuntada en el calendario como la cual, o en donde, Ferrari va a traer su paquete grande de mejoras, y esperemos que realmente sean grandes mejoras para este auto. El resultado final, cuarto y quinto en la sprint, cuarto y quinto en la carrera. Una carrera que, otra vez, le brinda a Ferrari, o demuestra brindarle a Ferrari la posibilidad de hacer estrategias a una sola parada, lo cual es una buena noticia, podríamos decir. Pero me parece que en el balance de este fin de semana, se obtuvo lo máximo que se podía. Porque, no sé si decir que McLaren estuvo más fuerte, pero sin ninguna duda, de cara a ser mi uno por uno, y quedando por analizar muchas cosas, o ver en detalle ciertas cosas, me parece muy difícil que no le dé el premio este fin de semana al piloto del día, o piloto del fin de semana, a Lando Norris, que hizo un domingo espectacular. Sin ningún tipo de dudas, Norris ha sido el piloto del día hoy. La verdad que no hubo posibilidad de pelearle, no hubo posibilidad. Y creo que tal vez, si en la previa, en lo que se daba como un circuito favorable para Ferrari, teniendo sprint, y teniendo carrera el domingo, te decían que no íbamos a terminar en el podio, en ninguna de las dos, bueno, se puede plantear como tal vez un fin de semana un poco decepcionante. No sé si tomarlo como decepcionante. Pero bueno, creo que era el resultado, o se terminó dando un resultado que no era el esperado. Yo la verdad que, para hoy, proyectaba un tercer y cuarto puesto. Norris en la sprint se había pinchado un poco en ritmo al final, más allá de que siempre estuvo pegado a Leclerc. Sobre el final se había descolgado y me daba la sensación de que, visto cómo arrancaba la carrera hoy, iba a ser imposible ganarle a Verstappen, difícil ganarle a Checo, fácil ganarle a Piastri. Alonso se iba a terminar cayendo, porque el Aston Martin en la sprint mismo se terminó cayendo. Hoy Alonso igual terminó haciendo una estrategia que no lo termina ayudando demasiado. Y bueno, Ferrari lo pudo sortear sin problemas, pero esperaba un poquito más. No es tampoco para deprimirse, porque hoy en día para Ferrari el camino sigue siendo el mismo. Sacar la mayor cantidad de puntos posibles hasta que llegue la carrera de Imola. Ahí queda solamente Miami, es la próxima carrera en la cual vamos a tener que correr sin las supuestas mejoras. Y como dije antes, se han maximizado los puntos a nivel escudería, podríamos decirlo, porque en este domingo Ferrari termina sacando 22 puntos, los mismos que sacó McLaren, pero en la sprint las dos Ferrari terminaron adelante de los dos McLaren, así que Ferrari se lleva el segundo botín más grande de puntos. Y lo mantiene o lo sigue consolidando en constructores como la segunda fuerza. Para los que tal vez tienen el sueño de poder pelear constructores, el fin de semana termina siendo en ese aspecto negativo, porque Red Bull te vuelve a sacar diferencia. No estamos tan lejos, pero para que eso ocurra, la verdad, primero hay que ser bastante optimista. Y segundo, esas mejoras, o tan deseadas mejoras, van a tener que ser significativas. Van a tener que acercarte a Red Bull a un punto donde más o menos te asegures poder ganarle a Checo casi siempre. Y bueno, con Bertapen, tratar en lo posible de algunas carreras poder sacarle algo, cosa que va a ser difícil, la realidad, porque hoy uno lo ve como que bueno, no estamos tan lejos como tal vez estábamos al principio del año pasado, pero Red Bull también va a mejorar. Yo creo que como dije en un post-carrera, no sé si fue el último o en la anterior, para Ferrari el primer paso fundamental de este año va a ser incomodar a Red Bull. Y cuando digo incomodar, no digo necesariamente que le pelee carreras, sino que haga que Red Bull no empiece a pensar de manera tan prematura en el año que viene. Más como una lucha de cara al 2025. Que Red Bull se tenga que enfocar también en la continuidad de este año y no pase lo del año pasado, donde antes de mitad de campeonato ya se dedicó al auto el año que viene porque la ventaja que tenía era Bismal y nadie iba a mejorar a un punto donde le puedan sacar carreras. Porque la carrera que termina perdiendo Red Bull el año pasado en Singapur fue por un fin de semana puntual, donde el auto no estaba demasiado bien. Carrera que había capitalizado Carlos. Entonces creo que el objetivo o el foco principal para Ferrari es eso, arrancar una lucha de cara a 2025. Que el 2025 nos logre ver, por lo menos al principio del torneo, más cerca todavía que lo que estamos hoy. Entonces, partiendo de eso, que es más o menos la tónica que vengo diciendo, sobre todo para estas primeras carreras donde no había mejores programadas y demás, no termina siendo un mal fin de semana para Ferrari. Se optimizó, la verdad, no había más que esto, no había más que esto. Como dije, duele sí terminar detrás de McLaren, pero no hay que quitarle méritos a Norris que hizo un fin de semana realmente sin fisuras porque Piastri ha demostrado que es un muy buen piloto, un muy buen prospecto, que varias veces le ha ganado a Norris, que la mayoría de veces están muy parejos. Este fin de semana no hubo color entre uno y otro. Piastri tuvo una sprint complicada, una carrera complicada y Norris todo lo contrario, ¿sí? Obviamente sigue con su racha de no ganar, pero bueno, uno supone que algún día Norris va a ganar una carrera. Veremos cuándo, esperemos que falte mucho, porque la realidad es que si no gana Red Bull yo creo que gane Ferrari, ¿sí? Así que bueno, creo que el balance es positivo, podríamos decir, positivo ahí, rajuñando, pero no había más, ¿sí? Leclerc creo que este fin de semana ha hecho un mejor fin de semana que Carlos. Se vio en la sprint que Leclerc tenía un poquito más de ritmo. Hoy lo ha demostrado, sobre todo después de los relanzamientos o inmediatamente después del relanzamiento, más allá de que para Leclerc no fueron demasiado cómodos, porque tenía a Checo atrás y estuvo batallando varias vueltas tratando de que Checo no lo pase. Me parece que la maniobra de adelantamiento de Checo a Leclerc fue buena. Leclerc tal vez lo podría haber evitado el adelantamiento, porque Checo se le tiró desde muy atrás, pero no hubiese cambiado el resultado final de la carrera. Checo lo iba a terminar pasando, tenía mejor ritmo, más allá de que tampoco fue una diferencia abismal, porque Leclerc, si no me equivoco, terminó a casi 5 segundos, más o menos, y fueron demasiadas vueltas las que tuvo atrás de Checo. Me parece que, como dije, Leclerc mostró una mejoría este fin de semana, tal vez justo en el fin de semana que menos había para hacer de los que tuvimos, pero creo que terminó adelante de Carlos. Después el ritmo de los dos, sobre todo al final, se mantuvo siempre ahí entre los 10 segundos de diferencia, estaban girando sobre el final de carrera los dos en los mismos tiempos, así que tampoco es que haya sido un mal fin de semana de Carlos, simplemente Leclerc estuvo un poquitito mejor este fin de semana, y creo que tal vez es el primer fin de semana que Leclerc está completamente por encima de Carlos, porque terminó adelante en clasificación y termina adelante en carrera, pero no hay una gran diferencia tampoco en los puntos obtenidos entre cada uno. Leclerc le sumó un punto más que Carlos en la sprint y dos puntos más que Carlos en la carrera del domingo, así que en este doble cuarto y quinto puesto que obtuvimos nos quedan las ganas de por lo menos haber visto algún muchacho vestido de rojo en el podio. Próxima carrera, gran premio de Miami en 15 días, habrá que ver qué pasa porque se había deslizado en algún momento que tal vez el gran paquete de mejoras que Ferrari tiene pensado para Imola se podía adelantar en ciertos aspectos para Miami, traer algunas mínimas mejoras de ese paquete y sí después introducir la parte grande en nuestra carrera de casa. Veremos, no está confirmado, era un rumor, así que seguramente más llegado a la próxima carrera vamos a tener novedades respecto a eso. En el canal el 1x1 es lo que sigue, la realidad es que yo lo subo los lunes, pero por temas personales como por ejemplo el cumpleaños de mi abuela, vienen mis viejos de afuera, dudo mucho que lo pueda terminar para mañana lunes, así que estará para el martes a más tardar. Si lo puedo terminar para mañana o lunes, buenísimo, si no, el martes va a estar hecho. Ya preparé también para hacer la tabla de posiciones y que ya quede ordenado como, o por lo menos cuál es el orden dentro de mi 1x1 de cómo están los pilotos en esta temporada y de paso repasamos lo que fue el fin de semana de cada uno de la parrilla en este gran premio de China. Agradecerles por pasarse, supongo que estarán durmiendo, es lo que me corresponde a mí ahora irme a dormir, así que nuevamente agradecerles a los que se pasaron por el vivo, agradecerles también a los que se pasan en este poscarrera, denle un like a este video si les gusta, déjenme en los comentarios en qué coinciden y en qué no coinciden del análisis, como siempre. Y bueno, nos estamos viendo entonces en los próximos días e irse a dormir con la ilusión de que tal vez en unas semanas podamos empezar a estar más contentos. O por lo menos, bueno, eso es lo que a mí, es mi motor para motivarme en este momento en carreras como estas donde ni siquiera pudimos rascar un podio. Abrazo grande, nos vemos pronto y como siempre, Forza Ferrari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!